Lo que es la calle de Luis Perico Aguirre, entre la rotonda de Luis Valleberre y el intercambiador de Ruta 5, ahí se va a hacer un paseo deportivo, por llamarlo de alguna manera, va a ser una bicisenda, y por el otro lado una senda de caminata, de ejercicio físico, se van a colocar las 8 paradas de ómnibus, va a brindar mayor seguridad a todos los deportes que se practican ahí. Y la obra que se está realizando en Camino de la Huella, tiene que ver con un proyecto que se tenía ya algún año atrás, con respecto a una nueva entrada en la ciudad de Las Piedras. Pero son las obras que más o menos venimos desarrollando en nuestra ciudad, que han sido planificadas, que han sido estudiadas y en beneficio de la gente. En este caso, hoy por hoy, lo que es la calle de Luis Perico Aguirre, es uno de los principales accesos en nuestra ciudad. Pero también hay que buscar algunas alternativas que nos comuniquen con otros lugares. En este momento estamos en Camino de la Huella. Esta obra comprendió un ensanche del camino, rondaba los 4 metros. Nosotros llevamos la calzada, el firme de la calzada, a unos 6 metros. Y también fue necesaria una adecuación pluvial. Se va a realizar una vereda peatonal para tener la seguridad para que los niños puedan venir tranquilos al hogar. Esta obra tiene un monto de 15 millones de pesos, aproximadamente. La empresa que la está realizando es la empresa Raycá Ingenieros. En la avenida Perico Pérez Aguirre. No solamente se va a realizar la adecuación de la peatonal y de la bicicienda, sino también se va a tratar el total de la calzada. Vamos a realizar una reparación de los baches existentes. Y a todo eso se va a hacer una repavimentación con un asfalto, un micro superior. Y se va a repintar toda la avenida para que quede más claro y dé más seguridad vial hacia los vehículos y peatones.